Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Es un gusto poder saludarles. Mi nombre es Leonardo Ortiz y yo soy vicepresidente de Alianzas Internacionales de Code.org. Les saludo desde Seattle, en los Estados Unidos, y más al rato me van a estar acompañando también un par de colegas que saben bastante del tema y que, bueno, ya las iré presentando en el momento. Ellas también están desde Estados Unidos, pero ambas son colombianas. Como podrán haber escuchado, yo no soy colombiano, pero Colombia es un país que me fascina y me da mucho gusto que el día de hoy Code.org esté colaborando en esta campaña Maestros como Tú, que lanzó el Ministerio de Educación, bueno, impulsado por el portal educativo Colombia Aprende, para brindar recursos, una serie de recursos y materiales y contenidos para que todos los docentes colombianos puedan ampliar un poco su acervo de capacidades, de contenidos para al final del día poder dar una mejor instrucción a sus alumnos. Entonces, bueno, si han seguido la campaña durante, desde el viernes que se lanzó y los contenidos de ayer y de hoy, probablemente ustedes vieron que hemos estado compartiendo algunas cosas en la página de Facebook, contenidos que están en el portal Colombia Aprende, en Aprende Digital en particular. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso, del tema de ciencias de la computación y por qué es tan relevante hoy en día que los estudiantes aprendan ciencias de la computación. Quiero comenzar por fijar un poquito un contexto de un par de temas que nosotros hemos estado siguiendo como organización. Code.org comenzó hace siete años con el objeto de llevar la enseñanza de las ciencias de la computación a todos los estudiantes de todas las escuelas en el mundo. Y nosotros creemos que hay dos oportunidades. Una oportunidad que tiene que ver con la fuerza laboral y cómo se está empezando a componer la fuerza laboral y otra que tiene que ver con cómo las diferentes industrias se van automatizando y lo que eso implica en términos de habilidades. Y ahorita voy a hablar un poco más de ello. Pero bueno, quizá el primer gran tema es algo que estamos viendo en el mundo actual. A medida que la tecnología digital se vuelve más y más ubicua en el sector productivo, en las diferentes industrias, se vuelve ubicua en cómo aprendemos, cómo estudiamos, cómo nos comunicamos con nuestros seres queridos, cómo nos divertimos, cómo interactuamos con los gobiernos, con el comercio, etc. Hemos estado viendo un fenómeno también, especialmente en las industrias, que comienzan a automatizar su forma de operar de manera cada vez más acelerada. Y bueno, ¿esto qué significa o qué reto nos trae a todos nosotros? Para hablar un poquito de estadística, la empresa famosa de consultoría McKinsey ha estado dando seguimiento en los últimos años a este fenómeno de automatización. Y ellos llegaron a la conclusión de que con la tecnología que existe hoy en día en el mercado, las industrias tienen el potencial de automatizar hasta el 50% de todos los empleos que hay actualmente en el mercado laboral. Luego, esta empresa hizo un análisis específico país por país. Ahí les estoy enseñando una gráfica de Colombia, donde llegaron incluso al número muy específico de que en Colombia este potencial es del 53%. ¿Esto qué significa? No significa que el 53% de todos los empleos colombianos se van a automatizar y van a dejar de existir. Pero significa que si todas las empresas de Colombia en este momento quisieran automatizar sus procesos y su forma de hacer su trabajo, con la tecnología que existe hoy en día, podrían automatizarse el 53% de los empleos, que para Colombia es más o menos alrededor de 9.3 millones de empleos. Esto, desde el punto de vista macro, representa una gran alarma, porque la pregunta que nos hacemos es, ¿los jóvenes que están saliendo del sector, de todo su proceso educativo, y están entrando al mercado laboral, ¿tienen las habilidades necesarias para poder obtener los empleos que van a permanecer en el mercado? Y esa es la pregunta, una primera pregunta que queremos contestar. Esta es una estadística de los Estados Unidos que a lo mejor no les dice mucho, pero podemos cambiar los números y cuando hacemos el análisis de cómo se da esta dinámica en diferentes países del mundo, la tendencia es más o menos similar. Los empleos que existen hoy en día en el mercado y que dependen más de habilidades digitales, de habilidades tecnológicas, son más altamente pagados que los empleos manuales. Esa es la otra parte de la ecuación. Y yo podría cambiar el país y podría cambiar la cantidad de dólares que anualmente gana un trabajador y la tendencia más o menos va a ser la misma en casi cualquier parte. Entre más digitalizado sea un empleo, hay más posibilidades de ganar, de tener un mayor salario. Los trabajos que dependen específicamente de las habilidades manuales son empleos que tienen menos capacidad salarial. Y bueno, ese es un poco el contexto en el cual me gustaría hacer una pausa en esta presentación primero y invitar a María Liliana Moore. María Liliana es la directora de programas del Trust for the Americas. El Trust for the Americas es una organización que depende de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Y bueno, ellos son como el brazo filantrópico de la OEA, quienes hacen trabajo a través de todo el continente para capacitar niños, jóvenes, adultos y entre otras cosas, traer habilidades tecnológicas para que la gente tenga mejor posibilidad de ser exitoso en el mercado laboral actual. Entonces, ella es colombiana, la voy a dejar que hable un poquito de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, ahí te estamos viendo. Perfecto. Buenas tardes a todos. Un placer estar acompañándoles de forma virtual. Para mí un placer estar conectada con mi país, con los profesores, maestros, como les llamamos en nuestro país, pues porque ustedes son el motor, el motor para seguir educando a más niños y jóvenes en la región y agradecerles que en estos tiempos de COVID ustedes están tomando el tiempo para reinventarse, ¿no? Muchos de ustedes tener que empezar a hacer todo el tema de educación en la virtualidad. Entonces, la verdad, la labor de ustedes, de los médicos, es muy importante en estos momentos. Entonces, quería agradecer. Bueno, como les cuenta Leonardo, yo soy la directora de programas de The Trust for the Americas, es una ONG que es afiliada a la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y he tenido la oportunidad de trabajar en esta organización por 12 años y trabajar en temas relacionados a la tecnología. Básicamente es algo que me apasiona porque en mi crecimiento profesional he vivido cómo la tecnología es un motor de desarrollo y cómo la tecnología trae el bien, trae el bien a la población y cómo la podemos aprovechar al máximo para crecer como personas y para crecer como profesionales. Entonces, básicamente esa es mi presentación. Leo, si quieres puedo contar un poquito lo que hacemos con tecnología o si quieres hacerme algunas preguntas, pero básicamente nosotros trabajamos en temas y puedo hablar un poco de eso desde el acceso, uso y la apropiación de la tecnología como motor de desarrollo en la organización. Y pues puedo compartir algunos de los temas importantes sobre lo que hacemos entre el Trust y la OEA. Sí, yo creo que ustedes como Trust trabajan en alianza con muchos gobiernos en diferentes países de América Latina y también con muchas organizaciones que están haciendo trabajo de capacitación, ya sea de la población en general y en algunos casos incluso de docentes. Yo creo que mi primera pregunta para ti, Liliana, es ¿por qué es este tema importante? Pues nosotros desde el Trust, desde el año 2001, empezamos a pensar en este tema del uso, acceso y apropiación de tecnología, ¿no? Y creo que desde aquí tiene mucha relevancia esta presentación que está haciendo Leo porque pensamos a veces, y pasa mucho en nuestro país y en la región, pensamos a veces que solo el usar la tecnología es suficiente, es decir, que el uso de la tecnología, acá tengo mi celular, juego, veo videos, hago chateo con mi familia, con mis amigos, me paso videos, entonces, uy, la penetración, estoy utilizando mucho la tecnología, es súper bueno que tengas el acceso a la tecnología, pero la verdad, acceder a la tecnología no es suficiente. O sea, te puede ayudar en tus tareas personales, o sea, en comunicarte con tu familia, pero en realidad no te está generando un valor como persona, como profesional. Entonces, siento que muchos pensamos que porque tenemos acceso es suficiente. Entonces, creo que hay que ir un poco más allá. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Nosotros desde el Trust queríamos, lo primero que queríamos era dar acceso y sobre todo dar acceso a personas en situación de vulnerabilidad y a personas que no sabían sobre la tecnología. Pero el acceso no fue suficiente. O sea, brindar, crear, nosotros creamos centros tecnológicos comunitarios, tenemos unos en Colombia, pero tenemos más de 220 centros tecnológicos comunitarios en la región, en América Latina y el Caribe, y laboratorios de innovación. Y nuestro deseo era abrir ese espacio, ¿no? Abrir ese espacio y dar acceso. Pero no fue suficiente. Después nos fuimos al siguiente nivel que fue el uso. Entonces, bueno, sí, ya accediste, ya tienes tu computadora ahí, o ya tienes una tableta ahí, pero eso no es suficiente, ¿no? Entonces, aprender a usar, ¿no? Y los diferentes usos, ¿no? Lo usas para términos personales, lo usas para términos profesionales, y pensábamos que eso era suficiente, ¿no? Entonces decíamos, tantas personas accedieron a estos centros y a estas tecnologías y empezaron a usar estas tecnologías. Pero de verdad no podíamos medir el efecto, Leo. O sea, eso no era suficiente y creo que nos embarcamos en una tarea y en una meta de lo que yo llamo y lo que me parece más importante es la apropiación de la tecnología. Entonces, la apropiación de la tecnología para nosotros, ¿qué es? Es que cada persona, sea un maestro, profesor, facilitador de un centro de tecnología, facilitador en ONGs, en universidades públicas, profesores en universidades públicas, asistentes de profesores, vieran que la apropiación literalmente es hacer uso de la tecnología al servicio de algún tema específico de una materia que está enseñando. Es decir, ¿cómo puedo utilizar algo tan simple, Leo, como utilizar tableros didácticos que puedas compartir con tus estudiantes y podamos hacer algo en conjunto y empecemos a hablar y armar algo? Otra cosa, por ejemplo, se me ocurre, los wikis, no sé si ustedes conocen los wikis, pero por ejemplo, son estas plataformas o lugares donde ustedes pueden aportar y crear cosas en conjunto sin necesidad de tener que reunirse o estar en un lugar específico y otros van pudiendo crear alguna herramienta. O ¿cómo utilizo la tecnología para ponerla a servicio de los otros? O sea, ¿cómo engancho, y una palabra muy colombiana, al estudiante a través de la tecnología? Entonces empezamos a trabajar en la apropiación, en que los facilitadores, profesores, le cogieran gusto a la tecnología y le vieran más que un uso personal, le vieran un uso en su profesión que dinamice mejor la relación y una manera diferente con los estudiantes. Y digamos que esa sigue siendo nuestra meta. Seguimos trabajando de la mano de Microsoft, también estamos apuntándolas a trabajar con Code.org más en la región, en llegar a más maestros con herramientas tecnológicas, desde estas simples herramientas de colaboración a temas mucho más avanzados y relevantes como las ciencias de la computación. Eso es para contestarte un poco la pregunta. A eso le hemos venido apostando todos estos años. ¿Cuál ves tú que es el mayor desafío para que este tipo de enseñanza sea adoptada de manera mucho más sistemática en los, ahora sí que en los sistemas educativos del continente? ¿El desafío u oportunidad? Pues, o sea, yo creo que hay una oportunidad muy grande de articulación, de articulación, de articulación y coordinación. Puedo poner un ejemplo. Es como no sirve de nada. Acá creo que tienen que conectarse dos partes y Leo tú lo explicaste, ahorita cuando empezaste a hablar del tema laboral, ¿no? Pero no podemos trabajar en el tema laboral, de quién va a estar preparado para sus trabajos, si no trabajamos en la parte de educación, ¿no? Tiene que haber un balance. Y siento desde la OEA que todavía cuesta poder sentar a ministerios o personal del Ministerio de Educación con Ministerios de Trabajo. Desde la OEA se ha hecho un esfuerzo, desde el Departamento de Educación y Empleo se ha hecho un esfuerzo. Y el año pasado en Chile se reunieron varios representantes de los Ministerios de Trabajo y Educación del Ministerio a hablar del futuro del trabajo. Y era algo que no se había hecho nunca. Entonces, ¿cuál es el desafío? Que de verdad le damos la importancia y le dediquemos el tiempo para que nos coordinemos mejor. Porque esto tiene que ser un trabajo en conjunto. Esto no puede ser los Ministerios de Educación o los profesores haciéndolo solos, sino que también tiene que tener un esfuerzo desde parte de los Ministerios de Trabajo y las agencias, las agencias del trabajo y el sector privado. Creo que el sector privado juega un rol muy importante y creo que tiene que ser una cooperación multisectorial, pero que también se escuchen a los jóvenes y se escuchen a los maestros, porque ellos son los que encuentran los retos y ahí es donde tenemos la oportunidad de ver soluciones a estos retos o a estas dificultades. Entonces, creo que el mayor desafío es esa coordinación y esa colaboración entre los diferentes sectores para poder llegar y tener en los currículos de las escuelas el tema claro de las ciencias de cooperación como una herramienta para el desarrollo de los jóvenes. Muy bien. Ya para cerrar, ¿algún mensaje que quieras darle a los profesores que nos escuchan? Bueno, como dije al principio, felicitarlos porque reinventarse en estos tiempos de crisis creo que es una tarea titánica y ustedes lo están haciendo. Están viendo cómo reinventarse, cómo usan herramientas. Que miren este momento como una oportunidad y miren lo que están aprendiendo de las herramientas que pueden haber virtualmente a favor de ustedes para conectarse con sus alumnos. Lo vean como una herramienta que la pueden seguir utilizando. Asisten presencialmente con los alumnos y que se atrevan a innovar y a explorar diferentes cosas. Yo creo que las ciencias de la computación, Leo, y tú vas a hablar un poco más de eso, es una herramienta para las diferentes áreas desde el arte, la historia. No es solo como pensar que esto incluye temas de pensamiento lógico, matemática, sino cómo usar este tema de resolución de problemas, cómo usar pensamiento crítico, cómo usar la lógica en otras asignaturas que son de vital importancia, pero utilizando estas herramientas que nos brinda la ciencia de computación. Los invito a que se atrevan y experimenten porque yo creo que eso ayuda a conectarse más con el joven y con los niños de hoy en día. Y las necesidades que quieren y el dinamismo que ellos quieren en las clases y en las escuelas. Entonces, ese sería mi mensaje. Muchas gracias, Liliana. Mucho gusto. Por acompañarnos y por tu mensaje. Bueno, seguimos entonces. Esa fue una buena introducción a la pregunta de cuál es el rol del sector educativo. Ya hablamos un poco del mercado laboral, de los desafíos, y específicamente en el tema que nos ocupa, que es de las ciencias de la computación, yo quisiera comenzar por decir que esto no se trata solo de programación. La verdad es que siempre, esa es una de las palabras que más escuchamos, pero nosotros queremos o buscamos llamarle ciencias de la computación porque en realidad hay varias disciplinas que engloban este tema de las ciencias de la computación. Algunos de estos ejemplos es, sí, programación está ahí, pero también pensamiento computacional, que ahorita María Liliana mencionó, ciencias de datos, el manejo de redes, ciberseguridad, la robótica, el aprendizaje automatizado o inteligencia artificial. Hay muchos diferentes conceptos que tienen que ver con las ciencias de la computación. ¿Y por qué le estamos dando a esta relevancia? ¿Por qué estamos hablando de que debe ser relevante? Es porque en un mundo que cada vez se vuelve más digital, aprender ciencias de la computación resulta fundamental para los estudiantes de la misma forma como todos nosotros en nuestra vida aprendimos biología y física y química para entender cómo funciona el mundo. Bueno, cuando hoy gran parte de lo que hacemos se hace a través de computadores, entender el mundo ahora implica entender no solo cómo usar tecnología, sino cómo se crea la tecnología, cómo funciona lo que estamos viendo en una pantalla. De la misma forma como aprendimos fórmulas de física y fórmulas químicas. Y esa es un poco la idea de por qué es importante enseñar este tipo de materia. Ya hablé de la importancia de pasar del uso a la creación de tecnología. Eso es gran parte de lo que nosotros estamos tratando de promover. Y algo que es importante tener en mente es que incluso aprender ciencias de la computación no siempre va de la mano con hacerlo en un computador. Hay que recordar que todos los conocimientos de las ciencias de la computación incluso empezaron muchos, muchas décadas antes de que se inventara el primer computador. Esta fotografía que ven ustedes es el ejemplo de un aula de niños de preescolar que están teniendo una clase de programación pero de manera desconectada, unplugged, como le llamamos acá también. Que es, hay maneras de enseñar conceptos de programación sin tener la necesidad de estar frente a una pantalla. De hecho, con los más chiquitos se recomienda que esa sea la forma en la que se comienza. Pero bueno, la gran conclusión es en un mundo que se automatiza de manera más acelerada, una de las principales habilidades que hay que asegurarnos que se enseñan en las escuelas es de las nuevas tecnologías. Por eso es que le llamamos a esto el currículo del futuro. Tenemos más de 200 años enseñando matemáticas, física, química, lenguaje y eso siempre va a ser importante. Pero de igual importancia deberíamos considerar este tipo de disciplina también. Entonces, bueno, cuando hablamos de las oportunidades que vemos ahora, una de ellas es ¿cómo hacemos para que más gente acceda a aprender ciencias de la computación? Actualmente, es una disciplina que se aprende sobre todo como una actividad extraescolar. Entonces, mientras no se enseñe en el aula, solo aquellos que tienen la capacidad económica y los medios para poder ir a aprender esto fuera de las escuelas, en las tardes, van a tener acceso a estas habilidades y van a estar mejor preparados para el futuro. Es importante generar equidad y buscar llevar esto a todos los estudiantes, en este caso de Colombia, pero nosotros también pensamos en todo el mundo. Y esto va a significar que en el futuro vamos a tener, vamos a poder contribuir a una mayor equidad en la fuerza laboral también, para que todo mundo tenga acceso a esos buenos empleos y a los empleos que van a existir en el momento en que se hayan transformado gran parte de los empleos que existen hoy en día. Les hablé hace rato de nuestra visión. Esto es lo que Code.org está tratando de hacer, llevar esta enseñanza a todos los estudiantes alrededor del mundo. Comenzamos haciendo esto con una campaña de sensibilización. Se llama La Hora del Código. Probablemente algunos de ustedes han escuchado de ella o algunos de ustedes quizá hayan participado en La Hora del Código. Hace un par de semanas logramos llegar a este hito de más de mil millones de horas del código que han sucedido en el mundo. Afortunadamente alrededor de la mitad de los participantes son mujeres. Esto no es un tema menor. Debería de ser obvio porque más de la mitad de la población son mujeres, pero desafortunadamente en la actualidad hay un gran desbalance de género entre quienes tienen acceso al aprendizaje de ciencias de la computación y a los empleos que luego se derivan de ello. Y nosotros estamos tratando de pugnar porque haya una balanza mucho mejor en este aspecto. Ahí tenemos un mapa de dónde en el mundo suceden estas horas del código y bueno, hemos tenido la oportunidad de ver a varios líderes de gobierno, jefes de gobierno, jefes de estado que se han sumado a este esfuerzo. Sin embargo, todavía el día de hoy en la mayoría de las escuelas del mundo no se enseña ciencias de la computación y ese es el tema que nos ocupa a nosotros. Bueno, ahorita voy a hablar de qué estamos viendo o de qué estamos tratando de hacer de manera concreta y más al rato vamos a tener oportunidad de responder algunas preguntas si es que estuvieran algunas preguntas también sobre esto. Muy rápidamente, uno de los temas que es fundamental para poder avanzar esto es generación de currículum y capacitación de docentes. Sin eso, no hay manera de avanzar la enseñanza de las ciencias de la computación. Go.org trabaja en la producción de currículum. Hemos estado haciendo mucho contenido, generando mucho contenido y tenemos más de 500 horas de lecciones y de guías para docentes para poder enseñar esto acompañado de herramientas tecnológicas que hacen esta una experiencia mucho más interesante para los estudiantes. Tenemos herramientas que son de fácil acceso, que son interesantes, que son divertidas, que despiertan la creatividad y que permiten que los estudiantes se enganchen un poco más con este tipo de contenidos. Y para hablarles un poco de este tipo de contenidos y crean en vivo a qué me estoy refiriendo, tengo el gusto de presentarles a mi segunda invitada. Ella también es de allá de Colombia, Diana Carolina Torres, es una desarrolladora. Ella todavía hace poco estaba estudiando, ella es producto de enseñanza pública colombiana y es una ingeniera en sistemas, además de eso y de trabajar en la industria de la tecnología desarrollando productos, soluciones, haciendo implementaciones tecnológicas. Ella lleva varios años de ser voluntaria y capaz, embajadora de los temas de tecnología en el sector educativo en Colombia y también en otras partes del mundo. Bueno. Hola, Leonardo y hola a todos ustedes que están conectados acompañándonos en este webinar. Bueno, les cuento rápidamente algunas cosas de las que hago. Desde que era una niña prácticamente me apasioné mucho por la tecnología y sobre todo el aprender bastantes cosas como estas y poder ayudar a otras personas con diferentes recursos y herramientas para la capacitación, el aprendizaje para que se pudieran desarrollar diferentes proyectos y desde una muy temprana edad que comencé mi universidad, mi etapa educativa, me involucré mucho en diferentes comunidades técnicas apoyando el sector educativo desde diferentes universidades en Colombia y luego ya bueno, he avanzado más en llevar esto a diferentes comunidades en otros países apoyando sobre todo Latinoamérica y bueno, ahora aquí desde Estados Unidos pero básicamente como como egresada del sistema público de Colombia pues y comparando con esta época de crisis que estamos viviendo es interesante ver como realmente esta transformación digital nos está llevando de manera mucho más acelerada a involucrarnos y a hacer de la tecnología definitivamente sí o sí nuestro aliado sabemos que la educación virtual y esta cierta dependencia y adopción de la tecnología en el que estamos viviendo todas las personas alrededor del mundo no es fácil para todos y examinando un poco Colombia y bueno nacen muchos países pero hablemos de Colombia tenemos una gran cantidad de de barreras de limitantes y brechas que de una u otra manera debemos que que trabajar juntos y que y que romper por ejemplo no para todas las personas es fácil el trabajo y estudio desde desde la casa hacer un homeschool trabajar desde la de la casa no todos tenemos un computador nuestra calidad de internet muchas veces no es la más óptima verdad así como desde el punto de vista estudiante y lo digo porque pues yo soy egresada de una universidad que prácticamente estudié 100% de manera virtual a distancia y y no es fácil no es para todos pero ahora casi que ya no es una excusa no bueno no sé tenemos que estar siempre listos para y capacitados para para trabajar con tecnología y esto es más que todo una cuestión de autodisciplina también este es las ciencias de la computación veamos que ahora están involucradas en todas las carreras en todos los sectores económicos y tenemos que agarrarnos todos de la mano y salir y salir adelante con esto esta es la página de code.org es 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 un website donde encontramos una gran cantidad de de cursos y de contenido como pueden ver está catalogado para diferentes edades y grupos específicos como alumnos y educadores cuando hablamos de programación programar es básicamente dar instrucciones a una computadora instrucciones tan sencillas como como es entonces bueno tenemos este entorno gráfico donde tenemos nuestro personaje tenemos este panel de instrucciones y aquí en este tenemos los bloques bloques de código o instrucciones de la misma manera que vamos a usar para completar nuestro objetivo entonces ella aquí nos dice ayúdame a crear una línea vemos acá la línea tenemos esta serie de instrucciones me doy cuenta que ella está ubicada en posición para caminar y seguir adelante entonces no es necesario que gire a la izquierda derecha le digo que siga adelante y listo en este momento ella logró el objetivo vamos a ver que hemos construido nuestra primera línea de código y que podemos seguir con el ejercicio este es uno de los una de las de las prácticas que nos permite trabajar algunos conceptos además de de matemática básica de geometría entonces también importante para los los niños de primaria que puedan empezar a aplicar las instrucciones dar instrucciones a una computadora y entender conceptos de geometría por ejemplo entonces revisando este ejercicio entonces vamos a hacer que que ella camine hasta este punto gire a su derecha y avance nuevamente entonces he usado estas linas de código que vemos por acá en nuestro panel muy sencillo vemos el código por acá no es necesario que los niños bueno dependiendo de la edad entiendan pueden entender esto de poco a poco empezando primero como la parte gráfica y luego ya en un nivel más avanzado lo pueden lo pueden programar vamos a ver avanzar por aquí en este en esta página tengo un poco más avanzados los niveles y si avanzamos por ejemplo en este en este tutorial con Ana y Elsa vemos que ella en el ejercicio número 9 ya nos dice que vamos a construir esta figura que estamos observando aquí y nos dice repitamos 90 veces la creación de una línea me dice ¿cuántas veces cae 90 en 360? pista es un número muy pequeño entonces tenemos aquí una serie de instrucciones que en cada nivel por medio de los videos que nos muestra de contenido la hora de código nos van explicando de qué trata nos explican de estas instrucciones nos explican el concepto de un ciclo hablamos de ciclos en programación de una repetición de una acción entonces en base a eso vamos a repetir que nuestro personaje lleve a cabo la el dibujo de estas líneas de manera como nos muestra la imagen entonces aquí nos dice que lo va a hacer 90 veces y ¿quién lo va a hacer así adelante 100 devuelve 100 bueno vamos a ejecutar estas acciones a ver si funciona ¿cuántas veces cabe 90 entre 60? aquí vemos que ella está siguiendo las instrucciones y las está ejecutando de una manera un poco rápida 90 veces por acá podemos aumentar la velocidad o disminuir cómo se ve el desarrollo de los alimentos que hay al ejecutar entonces vemos que siguiendo de manera muy sencilla y práctica en este entorno muy interactivo así que jugando podemos hacer la adopción y poder aprender estos conceptos de una manera muy sencilla listo lo logramos felicitaciones listo vamos a continuar entonces aquí también me gustaría mostrarles el ejercicio número 19 donde entonces tenemos nuestro personaje y vamos a hacer esta figura que si ustedes lo miran dicen como ¿cómo lo vamos a hacer? entonces en esta parte del ejercicio ya estamos manejando aquí algunos conceptos de grados vamos a dar instrucciones de avanzar en diferentes posiciones de que ya camine en diferentes ángulos y también aparecen otra serie de bloques como este de color verde les cuento pues ustedes lo pueden ver luego cuando desarrollen todo el ejercicio pero aquí hace referencia al concepto de función y digamos que a la hora de que nuestro personaje ve una instrucción de como estas por dentro tiene ya embebida otra serie de acciones lo cual nos hace de cierta manera automatizar una gran cantidad de líneas de código en una sola línea listo entonces yo ya lo tengo aquí avanzado por cuestiones de tiempo pero veamos rápidamente como se ve entonces si se fijan yo tuve que escribir bastantes instrucciones para ella solamente usar este parámetro y básicamente aquí lo tenemos como les parece bueno por otro lado miremos un otro ejemplo de algo un poco más divertido tenemos este este curso que ha sido uno de los más populares en los últimos años y se llama se llama la fiesta de baile entonces de nuevo aquí encuentran una gran cantidad de videos donde nos explica qué es lo que vamos a hacer nos explica los conceptos que vamos a manejar y bueno nos guía en todo el proceso veamos también que es muy sencillo nos lleva de lo básico algo avanzado en una posición centro aquí más que el concepto bueno revisando el concepto de este tutorial me gustaría también apuntar que así como muchos de los de los niños tienen habilidades para para aprender de cierta manera digamos el lado más tienen el lado creativo otros tienen el lado más lógico entonces algunos nos gusta más ciertos cursos que otros ¿no? entonces en este este vamos a ver que hay música que hay más movimiento acción que es más animado pero también está toda la parte conceptual y la lógica por debajo entonces estamos dando instrucciones estamos dando conceptos de movimiento y pues nos estamos divirtiendo veamos que además en este juego tenemos una cantidad de de pistas musicales bueno estamos como corriendo un poco de tiempo voy a pasar aquí rápidamente me gustaría mostrarles por ejemplo este ejercicio donde cuando ustedes avanzan en este en este tutorial vemos aquí que ya le va subiendo el nivel y empezamos a a generar más instrucciones pero también automatizando líneas de código vamos a interactuar veamos aquí dimos una instrucción del compás de la música entonces él sigue la pista musical y luego ejecuta unas acciones lo cual me parece pues a mí como muy interesante una vez hemos adoptado todos los conceptos entonces podemos venir aquí por ejemplo y crear diferentes acciones entonces digamos aquí que cada dos compases entonces vengamos a traigamos a esta instrucción todo todos los tenemos extraterrestres y tenemos alces en esto entonces tengamos los extraterrestres digamos que ellos vienen donde está que ellos vienen y van a empezar a hacer round y palmas hacia arriba entonces oh y veamos que por ejemplo vamos a usar esta canción que muy seguramente muchos de ustedes conocen agreguemos una más donde está mi fondo mi fondo mi fondo distribuir cambiar todo entonces vamos a cambiar aquí el fondo también le vamos a decir que sea tropical y los colores sean aleatorios listo listo uno dos tres otro tutorial otro tutorial en el que podemos aprender varias varios conceptos de ciencias de la computación y al final algo también muy importante es que podemos tener este código compartirlo en nuestros dispositivos y importante también tenemos un diploma tenemos un certificado que tenemos emitido por code.org y que podemos imprimir y que podemos compartir en redes sociales y bueno usar nuestra hoja de vida porque no entonces entonces nada pues lo hemos logrado como ven es muy fácil es muy sencillo hay una gran cantidad de cursos en los que podemos explorar y podemos introducirnos en las ciencias de la computación muchas muchas gracias diana por estas presentaciones y bueno yo creo que espero que hayas inspirado varios de los profesores que nos están escuchando para que puedan para que vayan y lo prueben ellos mismos esto es al final del día muy divertido pero también se aprende se aprende mucho cuando uno hace las diferentes lecciones que tenemos vamos a cerrar y bueno espero que estén viendo mi si ya la estamos viendo hay un trabajo importante que se tiene que hacer en las políticas educativas afortunadamente Colombia es un país que está convencido de la importancia de esto el ministerio el gobierno están ya haciendo trabajo pero bueno esto va a ser una maratón va a tardar tiempo y el involucramiento de todos ustedes para que podamos tener buenos resultados en todas las escuelas en Colombia como ven ustedes aquí hay una lista de países que ya están haciendo el cambio Colombia está ahí es parte de uno de ellos y bueno yo creo que voy a cerrar invitándolos a que se sumen a este movimiento si no es que ya lo han hecho hay algunas cuestiones muy concretas que ustedes pueden hacer si estuvieron siguiendo las redes sociales del portal Colombia aprende nuestro hay una serie de recursos que nosotros estuvimos destacando el día de hoy todos estos recursos en realidad se pueden encontrar en aprender digital si van a la sección de code .org ahí va a haber una lista de cosas que recomendamos que hagan yo los invitaría a que empiecen por los videos hay unos videos maravillosos una serie de 6 videos que explican cómo funcionan los computadores otros 8 videos que explican cómo funciona el internet y después poco a poco hacer algunos tutoriales a leer las secciones para docentes y si tienen ganas y tiempo yo los invitaría a que también hagan el curso en línea para docentes que les explica mucho más detalle cómo pueden ustedes comenzar a enseñar el currículum que tenemos para educación básica bueno esta es nuestra presentación si alguien tuviera alguna pregunta jorge no sé si tenemos alguna pregunta sé que ya les tomamos una hora de su tiempo si leo aquí tenemos una pregunta de Gina Pérez en la cual ella pregunta sobre otros materiales para el estudiante preescolar en los contenidos que están en aprender digital van a ver hay un currículum que se llama fundamentos de ciencias de la computación los cursos A y B de fundamentos de ciencias de la computación están pensados para preescolar y para como primer año para los primeros años entonces ahí hay contenido tenemos otro curso más sintetizado que se llama fundamentos de ciencias de la computación express para preescolares y ese está pensado para niños que no leen o que están aprendiendo apenas a leer y tenemos una serie de cursos y lecciones que son unplugged o desconectadas y que son ideales para niños chiquitos son lecciones donde el maestro tiene que ir enseñándole a los niños un poco los conceptos muy muy básicos por ejemplo una lección que a mí me fascina es para enseñarle a los niños cómo se le da instrucciones a un computador eso se llama un algoritmo y una manera de crear un algoritmo es darle a otra persona instrucciones para crear un sándwich o un emparedado entonces uno le va diciendo hay que untarle mayonesa hay que poner el jamón hay que poner el queso y la manera de dar esas instrucciones es un gran ejemplo de cómo dar instrucciones a un computador la mayor parte de las veces nadie logra hacer un emparedado bien hecho a la primera porque las instrucciones no suelen ser precisas solemos depender de la capacidad de razonamiento del individuo pero como el computador no tiene eso para que los niños aprendan que las instrucciones tienen que ser súper precisas vamos usando ese tipo de ejemplos ahí van a ver ese tipo de contenido fundamentos de ciencias de la computación cursos AIB o la versión de express para prelectores muy bien creo que no tenemos más preguntas ¿verdad Jorge? no bueno sin más por el momento una vez más le quiero agradecer a María Liliana a Diana Carolina que nos acompañaron y que hicieron sus exposiciones y agradecerles a todos ustedes primero por la atención el día de hoy pero más importante que nada por su vocación como docentes por el trabajo que hacen todos los días y por estar dispuestos a aprender nuevas disciplinas nuevos contenidos y contribuir a seguir fortaleciendo el sistema educativo de Colombia y del mundo muchas gracias y hasta la próxima gracias hasta luego buenas noches gracias adiós